La playa estaba desierta Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre, María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiri-liri-liri-pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp ¡Suscríbete!